La feria vocacional es una excelente oportunidad para que las personas interesadas tengan un contacto directo con los profesores y estudiantes de las distintas carreras. Te recordamos que este 2 de septiembre va a haber una feria vocacional en la sede de Occidente, en la ciudad de San Ramón de la Juela, de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Así que te puedes llegar. Y ahora volvemos con los chicos de Música por Inclusión que nos tienen más información que te ayudarán en este proceso de elegir carrera. Recuerden que estamos directamente desde la feria vocacional acá en la Universidad de Costa Rica. Yo ahora me encuentro con Floribeth Amador, ¿cierto? Floribeth, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. Un placer tenerla por acá. Floribeth viene del Cobo, ¿cierto? Correcto. Explíquenos qué es el Cobo primero. Ok, el Cobo es el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional, es el centro especializado en la Universidad de Costa Rica en todo lo que tiene que ver la elección de carrera y un poco ocupacional con todo cuando ya el estudiante universitario se está graduando, lo que tiene que ver con la preparación para el mundo laboral. Perfecto, ahorita más adelante hablamos cómo podemos acercarnos al Cobo, cómo comunicarnos y demás. ¿Hace cuánto se hace esta feria vocacional? Este es el 16 aniversario de la feria vocacional, exactamente, ya tenemos años de peso aquí en la feria y la feria se sigue realizando por varios motivos. Uno, las evaluaciones nos indican que esto funciona, estudiantes que nos visitan confirman que obtienen información adecuada, valiosa, pertinente, oportuna de lo que son las carreras en la universidad y además nosotros evaluamos a los estudiantes ya sentados en las aulas siendo universitarios y les preguntamos, ¿vinieron a la feria? Si vinieron, ¿qué? ¿Sirvió? Y ellos dicen, sirvió. Nos ayudó a tomar decisiones, nos ayudó a decir, esta es la carrera que yo quería o lo más importante, nos ayudó a decir, ¿qué embarcada sur me hubiera quedado en la carrera que pensaba? Exacto. Todos los puntos de vista son importantes y cada vez viene más gente, pero hoy está llenísimo. Esperamos alrededor de 20 mil visitantes. Es muchísima la cantidad de personas y aún así a veces uno escucha, ¡ay, no pude ir a la feria vocacional! Pero encontrar la oferta educativa de la UCR en un mismo momento, directores, docentes, estudiantes avanzados de la carrera, hablando de lo que es mi carrera, es algo que no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Exactamente. Entonces, realmente el beneficio de la feria vocacional es muy grande. Y Floribeth, de ese beneficio, ¿cuál es el verdadero impacto? Vos que tenés en contacto con esa retroalimentación ya de los estudiantes, si es un impacto real, porque hay mucha gente que se lo toma tal vez un poco a la ligera y demás, pero estamos hablando del futuro, ¿verdad? De un estudiante. ¿Cuál es ese verdadero impacto real de la feria vocacional? La feria vocacional lo que viene es a contribuir en el proceso de toma de decisiones. La feria vocacional no puede ser por sí misma la elección del estudiante. ¿Por qué? Porque esperamos que ya el estudiante venga, trabaja un poco los intereses, las habilidades, los gustos, valores, y venga aquí pensando en esta área vocacional es la que me gusta, pero ¿cuáles carreras existen? Entonces, que aproveche la feria como el lugar donde gente que conoce que está en la carrera puede decir uno, yo me veo como esa persona, qué bonito, me encanta, voy a hacer esto, o, uy no, yo creía que esta carrera era otra cosa y aquí descubrí que no es. Ese es, digamos, el verdadero impacto de la feria. O sea, es importante que antes de venir tengan ya una idea y eso lo hacen los colegios, moldear también un poco los gustos o enseñarles un poco o cuando vienen acá están perdidísimos y vienen desde cero. Hay de todo. En la gran mayoría de colegios hay el servicio del departamento de orientación, entonces uno esperaría, además, estos días veo un montón de compañeros de orientación de hace muchos años y uno esperaría que ellos ya trabajen previamente con los estudiantes. Ahora hay de todo. Hay chicos que en el cole, esto de elegir carrera no es asunto mío. Claro. ¿Verdad? Entonces, ven a todo el mundo pensando en carreras y yo es así como, no, esto no es... Todavía no, todavía no. No, exactamente. Por muchas situaciones vocacionales, entonces cuando ya vienen acá, ahí es donde, digamos, se les pone la espinita. ¿Y ahora qué estudio? ¿Ahora qué hago? Y comienzan a buscar ciertos medios o ciertas estrategias sobre las cuales elegir carrera. El COBO es una. Tal vez tengan todas las herramientas para elegir, ¿verdad? Un estudiante ya a los 17, en quinto año, pero todavía no sabe, no tiene ni idea y se viene para acá. ¿Cuáles son como las recomendaciones que usted daría? Ok. Que vaya a visitar todo, que se centre como en algo. Mi primera recomendación es, hay que abrir todas las opciones. Si yo ya vengo con una idea predeterminada, lo mío es X, yo le invito a que vea Y, Z, W y todas las otras letras que existen. ¿Por qué? Porque a veces, si yo me caso con una carrera, no veo a las demás. Y si yo me pongo a pensar, ¿por qué me casé yo tan rápido con esa carrera? Al rato es porque suena muy chiva, porque conozco a mi novio o mi novia que está en eso. Claro, mi hermano lo estudió. Exactamente. Hay una serie de vinculaciones que a veces vocacionalmente no son las mejores. Entonces, los invito y las invito a que abran todo el panorama de opciones. Entonces, tengo derecho a decir, eso no me gusta. Pero tengo derecho a decir, mira, eso que jamás pensaba ni siquiera que existía como carrera universitaria, está chiva. Exacto. Y podría convertirse en mi futuro profesional. Exactamente. Y bueno, ya ahora sí, entrando un poquito a lo que es el COBO. El COBO entra, es un trabajo más previo, ya antes de entrar a la universidad. O puede ser que entré a la universidad, ahora estoy estudiando y no me gusta, quiero cambiarme. El COBO también me puede ayudar. ¿Cómo está funcionando más o menos eso? El COBO es un servicio de orientación vocacional destinado a estudiantes de colegio que están en esta cuestión de elegir carrera. Durante todo el año nosotros tenemos el servicio abierto. De hecho, digamos, todos los meses previos a la feria, cuando ya el estudiante está acercando, le decimos, termine de concretar su decisión vocacional en la feria. Ya usted sabe por dónde quiere ir. Ahora nada más termine de investigar. Pero el COBO también funciona para los universitarios, porque tenemos derecho a decir, nos embarcamos, me embarqué o me equivoqué o no lo veamos tampoco como una pérdida. Voy a modificar mi elección. Entonces muchos estudiantes llegan, asisten al COBO, hacen su proceso de elección vocacional, revisan información y terminan de plantearse una elección de carrera. Entonces, ¿cómo encontramos al COBO? Los colegiales primero y luego los universitarios. Me imagino que más fácil por la sede y demás, pero ¿cómo hacemos el contacto? El COBO, para los estudiantes de colegio, tienen que llamar al 2511 4760. Ahí se les va a dar las opciones de citas que tienen. Trabajamos en las mañanas y en las tardes. El estudiante debe destinar al menos unas dos horas para ser atendido en el COBO. Es un proceso. Muchos llegan a una primera cita, no sé, queriendo una pastillita mágica que les diga qué van a estudiar. Es un proceso. El estudiante puede invertir dos o tres citas. Y el estudiante universitario, atendemos al estudiante carné del año y carné de anterior. Hacemos esa diferencia porque si yo soy un carné de A5 y voy a tener una atención en el COBO, un A5 es muy diferente a un B0. Son cinco, seis, siete años. Para que la gente más o menos entienda, si no sabe, A5 son los que ingresaron en el año 2005. Exactamente. Y a los B0 son los que empiezan en el año 2010. Exactamente, en el 2010. Entonces, a esos estudiantes ya, digamos, más antiguos de la universidad, son referidos donde el orientador del área para que él haga un trabajo individual y personal con ellos. Perfectísimo. Entonces, ahí está. Muchísimas gracias, Floridette. Muchas gracias. Gracias.